Saludos amigos y muy buenas tardes con ustedes, como siempre, una semana más para escribir en su compañía y con ustedes también una página de educación para la salud que hoy va a dictar el doctor don Francisco Castilla, miembro del equipo médico de asistencias Los Ángeles. Doctor Castilla, buenas tardes. Habíamos prometido nosotros a los espectadores que como hace pocas semanas se celebró el Día Mundial de la Diabetes, pues íbamos a hablar de diabetes. Sí, este año es que se ha basado las jornadas mundiales que ha dicho la Asociación Española de Diabetes en hacer especial énfasis, especial hincapié en la familia y la diabetes. La familia y la diabetes. Es decir, se está intentando relacionar que tomen, que tomen carta en el asunto, puedo decirlo de alguna forma, la familia que hay alrededor del diabético. Alrededor del diabético. Muy importante. Que eso es muy importante. Entonces, así conseguiremos evitar que no aparezcan, no aparezcan tantas, no se diagnostiquen tantos casos de diabetes en España como se diagnostican. Es que el 80% de los casos de diabetes 2 podrían evitarse, ojo, el 80% de los casos de diabetes tipo 2 podría evitarse con la adopción de hábitos de vida saludable. Es que lo que acaba de decir, vamos a detenernos en ello, porque es especialmente importante, porque luego daremos cifras y nos daremos cuenta de la cantidad de personas que están afectadas por la diabetes tipo 2. El cómo nosotros hagamos nuestra vida sea más saludable, menos saludable, nos va a hacer candidato a padecer diabetes tipo 2 o no. Ojo, ojo. Efectivamente, así es. ¿Y qué factores son los que hay que tener en cuenta para evitar que se presente? Hábitos saludables, el ejercicio, hay que hacer ejercicio, evitar la obesidad, hacer ejercicio diariamente. Especial atención con los hidratos de carbono. Claro. Los hidratos de carbono. No retarse de pasteles, de… Sí, efectivamente. Y el ejercicio, yo creo que intentando, por ejemplo, que los cereales, que sean integrales, ¿no?, y que sean integrales. Los hidratos de carbono que no se consuman en cantidades desorbitantes, o sea, que, bueno, se pueden consumir pero dentro de un límite. Y el ejercicio físico, si es que el ejercicio físico… Claro. Nos va a hacer que no lleguemos a… que no se llegue a diagnosticar. La diabetes tipo 2 se diagnostica ya mayores, por decirlo de una forma, ¿no? Claro, claro, sí. 40, 50 años y tal. En la diabetes 1 no hay ningún problema porque el niño está diagnosticado, el niño o el joven… Sí, debuta a muy temprana edad y lógicamente se diagnostica de inmediato. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todos estos síntomas en el ámbito familiar, todas estas medidas en el ámbito familiar, pues, hacen que… No que no se diagnostiquen, porque si se tiene, pues se diagnostica, pero por lo menos que no se llegue a tantísimos casos como hay. Es que, mira, mira la última cifra. Cada día en España se producen… Cada día, ¿eh? Cada día en España 1.100 casos nuevos de… Es tremendo. …de bu de diabetes tipo 2. Es decir, cada día se diagnostican 1.100 nuevos diabéticos. Eso es en España, vale, sí. En España. Esto supone… ¿Sabes cuánto supone al año? Bueno, es muy fácil calcular. 400.000 casos nuevos. 400.000 diabéticos nuevos al año. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, entonces, ¿cuántos diabéticos hay? Bueno, pues es que hay cada año. Dice, además, en torno… Y ojo, además, en torno a 2 millones están sin diagnosticar. Y cerca… Están sin diagnosticar. Y de toda esta población que tenemos de diabéticos, que aparecen nuevos, que… Bueno, pues de todo esto, 25.000 mueren al año. Claro. Por culpa directa de la diabetes, ¿eh? Por culpa directa de la diabetes. Claro, claro, claro. O sea, 25.000 mueren al año. Con lo cual, bueno, dice, a todo ello tenemos más datos. Se suman los resultados obtenidos en algunos estudios, en los que se señala que un 41… Y por eso es por lo de este año. Un 41% de las personas con diabetes tipo 2 asegura no haber recibido ningún tipo de educación diabetológica. Claro, claro. Diabetológica. Porcentaje que se eleva al 79% en el caso de los familiares. Claro. Si tenemos un posible candidato a diabetes tipo 2 entre un adolescente o un varón o, vamos, o un adulto, o un adulto, tenemos posible, pues vamos a hacer los consejos antidiabéticos, los consejos, una educación diabetológica. Esto en muchos centros se hace, en muchos centros de la asistencia sanitaria pública. Naturalmente, doctor Castilla, que la propia administración sanitaria tendrá alternativas o… Sí. ¿De qué manera procura esa educación antidiabética? Sí, efectivamente, existen, concretamente, en la atención primaria, en el Sistema Público de Salud, la atención primaria lo tiene, en la prevención y detención precoz de la diabetes. La necesidad, teniendo en cuenta que esta patología se tiene que… ¿cómo te diría? Se tiene que ver, se tiene que ver desde una perspectiva multidisciplinar. Claro. Por eso ahí entran las unidades, las unidades de diabetología. Fundamentalmente, lo que se trata aquí es de cambiar o de… no de cambiar, sino… Modificar hábitos que no son favorables. De modificar hábitos, cambiar hábitos saludables de vida. Cambiar hábitos saludables de vida. Pero en toda la población, si en toda la población. La ciencia es que si dejamos de hacer ejercicio, si dejamos de hacer ejercicio, pues con el paso del tiempo, pues engordaremos, nos subirá el colesterol y tal, y encima tendremos el problema añadido del azúcar, de la hiperglucemia. Con lo cual, desarrollamos una diabetes. Es que estoy yo pensando que comentaba que hay… he olvidado la cifra, pero desde luego por altísima, de diabéticos en España no diagnosticados… Sí, dos millones. Dos millones. Teniendo en cuenta que cómo afecta la diabetes a nuestro sistema cardiovascular… A todo. A cómo le afecte. Efectivamente, hay personas que se pueden morir por problemas que se hubieran quedado perfectamente resueltos con una diabetes, aunque sea diabético, pero controlada. Hay 25.000 muertes al año por causa directa de la diabetes que se podrían haber evitado si… bueno, en primer lugar, si no hubiéramos llegado a ese extremo de desarrollar la enfermedad. Pero bueno, si llegamos a ese extremo, pues sabiendo que la tienes, sabiendo lo que tienes que hacer para controlarla y sabiendo lo que tienes que hacer para controlarla, es muy fácil, vamos, relativamente fácil. Te cuesta tu trabajo, pero bueno, pues como el que le cuesta otra cosa porque tiene plantilla en los pies, porque tiene otra patología. Claro, porque fíjese, doctor, que así ya que… Tienes que cuidar. Eso entra dentro del tema tener que cuidarte. Sí, efectivamente. La responsabilidad personal que uno tiene con su salud. Tienes que cuidar tú mismo. Claro, que es fundamental. Precisamente comentaba yo con un amigo diabético no hace demasiado tiempo que una diabetes detectada con 40, 45 años y perfectamente controlada es un seguro de salud. Sí, porque te vas a controlar mucho más. Claro, porque cada cierto tiempo te tienes que hacer una analítica que te va a decir cómo te encuentras, te obliga, para mantener control de la salud, a unos hábitos absolutamente saludables, porque claro, evidentemente, pues un diabético no puede comer ningún dulce, pero además hay que controlar mucho los hidratos de carbono y, sobre todo, tiene que hacer ejercicio para quemar ese azúcar que el páncreas no es capaz de quemar del todo, ¿no? Claro, claro. Es que efectivamente va a estar mucho más controlado. Pero el problema, ya el problema no es en sí todos estos nuevos casos que están controlados y que están medicados, en fin, que tienen su tratamiento y tal. El problema es los dos millones de esos por ahí que no están diagnosticados. Que a lo mejor van con unas cifras de 300 y pico, de 400 miligramos de azúcar en sangre y no lo saben. Y no lo saben. Y tienen un coma o tienen un mareo o cualquier cosa y no le dan importancia. No le dan importancia porque me he mareado y ya está. Mientras tanto, se les está degenerando, puede producirse una degeneración macular, que es uno de los problemas de la diabetes, un problema cardíaco, etcétera. Eso ya es cuando la enfermedad está muy desarrollada y ya empiezan a aparecer las retinopatías diabéticas, en fin, las terribles amputaciones que se hacen. Pero eso ya es muy avanzada. El problema está en los que no están diagnosticados todavía o en los que se han diagnosticado y llevan poco tiempo. Eso se puede hacer una labor diaria y acostumbrar al personal diabético y que tengan una buena calidad de vida. Fundamentalmente, tienen una buena calidad de vida siguiendo los consejos de las unidades de dialetología. Pues llegando ya al final del programa, me quedo con un dato que desde luego me ha sorprendido. Dos millones de ciudadanos españoles padecen diabetes y no son conscientes de ello porque no han sido diagnosticados. Eso es, no han sido diagnosticados. No se sabe. Es una enfermedad silenciosa. Silenciosa. No se da síntomas. Una enfermedad silenciosa. Hasta que da un síntoma de verdad, que es un coma o aparece una de las complicaciones y hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta y ese es el problema. Gracias, doctor Castilla. Muchas gracias. Pues nada, hasta otra semana. Hasta la próxima semana en que volveremos. Pues aquí estaremos. Y desde luego con un nuevo tema especialmente interesante como los que usted nos trae. Bueno, ya veremos de qué hablamos la semana que viene. Amigos telespectadores, de verdad que muchas gracias por la atención que nos han prestado. Volvemos con ustedes dentro de siete días. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Amigos telespectadores, de verdad que muchas gracias por la atención que nos han prestado.